Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue entrando Te he buscado en mis sueños, he intentado tenerte Por más que lo intento, no te alcanzo Aún quedan tus recuerdos en el rincón de la casa Y es que el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que tú no estás Daría todo lo que hoy me queda por tener Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú estás, que ya nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me dices de que no te puedo olvidar Yo, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que si por tu nena daría lo que fue Pero es que tú, niña, con ese piquete Dices que me olvidas y en tus ojos vio que miento Ahora puedo decir, sufriremos lo que se siente Te sacan en mi mente y eso será Pero es que tú, niña, con ese piquete Dices que me olvidas y en tus ojos vio que miento Ahora puedo decir, sufriremos lo que se siente Te sacan en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó